Bueno, lo primero es dar las bienvenidas y las gracias por apuntaros a esta propuesta de un taller para sentir la energía que he enfocado primero a dar una serie de conceptos de qué es esto de la energía, de dónde puede venir y luego vamos a hacer ejercicios prácticos para empezar a sentir y a ver qué tal lo vamos a hacer todos con todos, o sea que no hay ningún problema y además son muy sencillos, los vamos a poder hacer todos, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo primero es presentarme, mi nombre es Paco Vinagre, pertenezco a la Asociación Libertad Emocional es una asociación de terapeutas, yo soy terapeuta y como actividades pues tenemos sesiones individuales, cursos, talleres de diferentes índoles de hecho tenemos talleres de formación para terapeutas también o cursos trimestrales en los que tenemos algo parecido a un gimnasio emocional en que vamos activando emociones y vamos liberando y como la asociación también es una asociación sin ánimo de lucro tenemos actividades como esta, que son actividades gratuitas, altruistas que ofertamos a toda asociación o empresa que quiera conocer las técnicas que empleamos las técnicas de libertad emocional, ¿vale? Bueno, vamos a centrarnos ya en el tema que nos trae hoy que es el tema de la energía y lo primero que quiero comentaros es que gran parte de la información que os voy a dar en este taller proviene de este libro es el libro Medicina Energética del Dr. James L. Ostman es un libro del año 2000, o sea que puede haber muchísimas investigaciones nuevas pero en ese libro están casi las bases para entender cómo funciona la energía o el campo electromagnético en los cuerpos vivos ¿bien? para empezar lo que hay que decir es que el término energía realmente es un término confuso y difícil de definir yo hice la carrera de física y en física definimos energía como aquello capaz de producir un trabajo ¿vale? luego no sabes definir qué es sabes definir qué produce un trabajo, un cambio luego en sí, referirnos a energías no nos va a dar mucha idea de qué estamos manejando nosotros podemos estar sentados en un mar de energía y no darnos cuenta de hecho, un pantano es un mar de energía y hasta que no liberas el agua de ese pantano no puedes aprovechar esa energía está latente pero no está activa ¿bien? el vacío de hecho, según la física cuántica está lleno de energía pero también, si no sabes cómo extraer esa energía del vacío para ti es como si no estuviera ¿vale? bueno podemos cambiar ese término de energía por otros más conocidos como pueden ser las fuerzas o los campos de fuerza las fuerzas sí que las conocemos cuando aplicamos una fuerza sobre algo sabemos que se va a mover producimos un cambio en ese objeto los campos de fuerza serían esas extensiones donde si coloco un objeto va a recibir un impulso va a producirse un cambio en sus cualidades ¿bien? los campos más comunes los campos de fuerza más comunes por el uso que le damos nosotros en la vida diaria son el campo electromagnético y el gravitatorio hay otros campos pero esos ya están para laboratorios o centrales nucleares ¿vale? quiero resaltaros de estos dos campos el electromagnético porque el campo electromagnético es el que rige toda la química todas las reacciones de los átomos, moléculas dentro de nuestro cuerpo se producen debido al campo electromagnético a cómo interactúan esos protones y electrones que tienen los átomos y lo que yo voy a hacer en este taller es suponer que esa energía de la que hablamos normalmente cuando decimos siento energías positivas o negativas o cargadas, pesadas va a ser el campo electromagnético las energías biológicas son campos electromagnéticos y vamos a ver qué información podemos sacar si esa suposición es correcta ¿de acuerdo? muy bien lo primero que vamos a hacer es poner un poco en perspectiva esto de los campos electromagnéticos y podemos trazar hasta el año 100.000 antes de Cristo el uso de materiales con propiedades eléctricas o magnéticas de hecho en el 100.000 antes de Cristo hay restos de una mina africana en la que se podía extraer hematíes que son rocas con propiedades magnéticas y podían ser utilizadas para sanar o con propósitos ceremoniales está documentado que la magnetita fue usada por egipcios, chinos y griegos o incluso en el 2700 antes de Cristo había tratamientos de gente enferma con las descargas eléctricas de anguilas o sea que esto del electromagnetismo no es nuevo se lleva utilizando miles de años tales de Mileto en el año 400 antes de Cristo pues sabía que se podía generar electricidad estática frotando el ámbar y también la imposición de manos es algo que está distribuido por todo el mundo y por todas las culturas y tradiciones y dejo ahí lo de la imposición de manos sin explicar mucho y luego ya vamos a ver por donde encaja con todo esto si seguimos avanzando rápidamente en el tiempo llegamos a una figura bastante curiosa que es Mesmer Franz Anton Mesmer que es de 1700 y es la persona que populariza el término energía animal y la hipnosis Mesmer comenzó a utilizar imanes para curar a personas y lo que se daba cuenta es que cuando empleaba estos imanes las personas empezaban a sentir corrientes internas corrientes raras que les provocaban reacciones emocionales fuertes crisis y a partir de esa crisis sanaban con la práctica él se dio cuenta de que no necesitaba los imanes que con sus manos podía producir los mismos efectos que si utilizase un imán ¿bien? luego le cayó un montón de mala prensa a este hombre aunque las técnicas que él explicaba como por ejemplo la hipnosis fueron utilizados por oficiales del ejército británico para operar operaban a la gente hipnotizada y no tenía dolor pero bueno eso parece ser que es algo que se va reproduciendo con determinadas investigaciones porque podemos ver que entre finales del siglo XVIII y principios del XX se produjo un boom de los tratamientos con electricidad para sanar a las personas de hecho en el siglo XIX ya se utilizaban imanes para mejorar las fracturas para que soldasen mejor ¿bien? eso sabemos que funciona porque a partir de 1950 se volvió a introducir toda esta tecnología electromagnética para sanación del cuerpo y la sanación con corrientes eléctricas o magnéticas produce una mejora sustancial en el soldado de los huesos curiosamente según las estimaciones en 1884 10.000 médicos en Estados Unidos utilizaban diariamente aparatos eléctricos en la sanación de sus pacientes y este sería uno de los esquemas tenéis aquí el aparato el paciente ponía sus pies sobre una placa de cobre conectado al aparato y el médico tenía el otro terminal en su mano y lo que hacía era pasar la mano por las diferentes zonas del cuerpo donde hubiese dolor o tensión y funcionaba pero curiosamente en 1906 se hizo un estudio por gente en teoría técnicos y científicos que sabían de qué estaban hablando y en ese estudio se concluyó que no había ningún efecto terapéutico en esos aparatos eléctricos y se prohibió su uso bien en este año de hecho hay un gran cambio en el sistema médico en Estados Unidos porque hasta entonces había un montón de escuelas médicas y cada uno iba a una escuela aprendía empezaba a trabajar y a partir de este año todo se institucionaliza se cierra la profesión médica y se lleva a las universidades y sólo esas universidades son las que te pueden hacer médico mientras que antes había doscientas y pico escuelas al final quedaron reducidas a menos de 70 también en 1864 Zemsen supongo que se pronuncia por ahí trazó la ubicación de los puntos motores es decir encontró en los músculos donde si estimulabas eléctricamente el músculo se activaba y con eso se abre paso a la electromiografía que es una manera de comprobar cómo funcionan los músculos a través de las corrientes eléctriques bien avanzamos un poco más y en la década de los 30 aparece una figura que es Harold Saxton Burr este hombre profesor de anatomía en la universidad de Yale o sea no es ninguna tontería y durante 40 años estuvo allí empezó a hacer estudios sobre el funcionamiento de los campos electromagnéticos y los cuerpos biológicos y lo que decía es que todas las cosas vivientes se han formado y están controladas por campos que se pueden medir con detectores estándar es decir no hay cosas extrañas en los cuerpos sino que tú coges un detector de corrientes o campos electromagnéticos y el cuerpo tiene esos campos en él de hecho publicó una serie de artículos en los que mostraba datos de cómo los campos eléctricos de los árboles cambian si cambia el clima o hay tormentas es decir los seres vivos reaccionan a esos campos y por último tenemos una frase que nos dice que los campos de la vida son las directrices básicas para todos los seres vivos los campos reflejan las condiciones físicas y mentales por lo que son útiles para el diagnóstico lo que proponía es que toda esa información electromagnética del cuerpo te sirve para darte cuenta de cómo está el cuerpo para identificar si está enfermo o si está sano y utilizando eso como diagnóstico tienes un método no intrusivo puedes medirlo desde fuera bien esto que nos cuenta Harold nos lo cuentan otras culturas desde hace milenios como pueden ser los meridianos energéticos los meridianos propuestos principalmente por los chinos serían como caminos de energía por dentro del cuerpo bien pues ya a finales de 1940 Reinhold Boll hizo un estudio sobre esos meridianos y medía la conductividad de la piel en esos puntos y comprobaba que sí hay una correlación de esos meridianos y la conductividad eléctrica y de hecho cuando se producían inflamaciones bajaba la conductividad digo perdón aumentaba la conductividad mientras que si había una degeneración de un órgano o necrosis bajaba la conductividad luego esas explicaciones que daban los chinos que pueden ser explicaciones muy fenomenológicas tienen una base por debajo ¿cuál es la gran complicación con los campos electromagnéticos? pues que si tú los quieres medir los campos electromagnéticos del cuerpo son muy débiles y por lo tanto hasta que no desarrollas máquinas muy sensibles no puedes acceder a esa información y en ciencia si no puedes observar no puedes decir nada aunque está la mala costumbre de si no lo puedo observar lo niego en realidad no puedes decir nada ¿bien? Eintobel en 1906 le dieron el Nobel en 1924 por ello descubrió que la electricidad del corazón podría ser registrada con un galvanómetro muy sensible galvanómetro sirve para medir las corrientes en 1929 se inventó un aparato para poder hacer electroencefalogramas el campo eléctrico del corazón es muchas veces superior a la potencia del campo eléctrico del cerebro por eso necesitan pasar años para que se mejore la tecnología en 1945 se descubre metiendo electrodos dentro de los músculos o casi vamos más bien llegando al hueso que los movimientos del cuerpo producen corrientes y esas corrientes se producen a través de lo que se llama el efecto piezoeléctrico cuando tú tienes un material piezoeléctrico y lo comprimes o lo expandes se generan corrientes luego que podamos medir eso en nuestro cuerpo significa que nuestros tejidos también tienen esas propiedades el magnetocardiograma es decir medir el campo magnético del corazón se consigue en 1963 empleando una bobina de dos millones de vueltas una bobina es un cilindro en el que enrollamos un alambre dándole dos millones de vueltas ¿por qué necesitas dos millones de vueltas? porque el campo magnético del corazón es muy débil y por tanto hasta el 63 según la ciencia no existía porque no lo puedo medir ¿bien? pues si el corazón tenía un campo eléctrico y costó mucho medirlo en el cerebro si ahora encuentro un campo magnético el cerebro lo más normal es que debiera tenerlo también pues no se consigue hasta 1972 ahí ya consiguen hacer un magneto encefalograma y lo importante de los campos magnéticos es que son transparentes los tejidos para los campos magnéticos son transparentes mientras que para los campos eléctricos no luego la información que yo obtengo de un campo magnético es mucho mejor que la que puedo obtener de un campo eléctrico eso sí necesita un aparato muchísimo más potente para detectar un campo magnético esto que tenemos aquí sería una resonancia magnética y vemos el movimiento interno del cuerpo para ese tipo de cosas necesitamos unos cacharros muy grandes que cuestan una millonada enfriados con nitrógeno líquido óleo líquido bien y fue Zimmerman en 1970 el que inventa el Squibb que es uno de esos aparatos que permite detectar esos campos magnéticos tan débiles ¿vale? el campo magnético del cuerpo es 100.000 veces más débil que el campo magnético terrestre y el campo magnético terrestre sirve como mucho para orientar una agujita que la tenemos encima de un corcho en el agua o suspendida en un hilo como en las brújulas o sea que tampoco es muy potente el campo magnético terrestre curiosamente en 1989 del júdice demuestra que los tejidos vivos son capaces de utilizar el efecto Josephson que es la base del Squibb de ese aparato que mide los campos magnéticos biológicos los tejidos vivos pueden utilizar efectos cuánticos pueden detectar señales bajísimas y esto es muy interesante aquí tenéis un diagrama de las potencias de los diferentes campos aquí tenemos un magnetocardiograma este sería para un para el ojo para los músculos un magnetocardiograma fetal y vais viendo las diferentes potencias ya tenemos dispositivos que son capaces de detectar los campos producidos por el corazón a tres metros de distancia luego significa que toda esa información que está produciendo el cuerpo va más allá del cuerpo bueno pues vamos a hacer la primera práctica vamos a jugar con las manos si los tejidos vivos son capaces de detectar esas esas señales hay alguna manera de hacerlo conscientemente bueno pues si frotamos las manos así que se nos calienten un poquito las sacudimos un poco las dejamos tontas sin tensión y las acercamos bien si observamos que tengo entre las manos en ese hueco y las muevo un poquito sin que lleguen a tocarse puedo tener sensaciones bien y en cuanto empiezo a detectar esas sensaciones lo que puedo hacer es jugar y voy separando las manos las voy acercando mira a ver si esto solo es por un lado o si puede ser por arriba o por abajo o si puedo separarlo mucho y todavía sigo noteando algo incluso podría ser como que habría una forma entre mis manos y puedo buscar como es esa forma venga jugad un rato a ver que que encontráis ¿por qué motivo en apnea esto? es más fuerte ¿en? ¿por qué motivo en apnea? ¿en apnea? pues no tengo ni idea la primera noticia no lo sé 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 Si acercáis las manos y las dejáis quietas, puede que ocurra algo interesante en esa sensación. No os digo qué para no influenciar. Bien, incluso para cada persona la percepción puede ser diferente. Muchas veces lo que ocurre es que como que aparece algo que se empieza a mover, es como un circuito, un flujo, y ese flujo va cambiando. Bien, estos ejercicios son como aprender a leer. Es decir, vale, yo me acabo de dar cuenta que puedo sentir las letras, pero ahora, ¿cómo organizo esas letras para entender qué significa todo esto? Vale, y eso es lo que obtienes con la práctica, porque cada uno tiene su percepción propia. Cuando aprendemos a ver, cuando aprendemos a escuchar, tenemos personas que nos sirven de patrón, pero estas cosas normalmente no nos las han enseñado. Entonces, tenemos que aprender nosotros mismos cómo funcionan y qué significa lo que estamos percibiendo. ¿Vale? Muy bien, seguimos un poquito más adelante, y aquí tenemos un par de frases de Osman, de su libro. Y nos dice, muy pocas veces es entendido que la vida ha puesto a prueba todas las combinaciones posibles de trucos electrónicos de la física cuántica. Y ha dominado todos ellos para sus fines. Es decir, cualquier cosa que descubramos sobre la cuántica, lo normal es que los cuerpos biológicos ya la estén usando. Cualquier efecto. Y estén sacando un rendimiento de ello. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, para la fotosíntesis es necesario que haya un entrelazamiento de dos fotones, y eso es un efecto cuántico. Para la visión también es necesario que el fotón se mantenga en un estado determinado y que no cambie. Eso es lo que se llama el efecto xenón, y es un efecto cuántico. Y lo que acabamos de hacer, si lo que estamos haciendo es detectar esos campos electromagnéticos, estamos utilizando un efecto cuántico, el Josephson. Bien, Osman nos dice otra frase, la matriz de la vida es al mismo tiempo una red mecánica, vibratoria, energética, electrónica y de información. Si pretendemos entender la vida, tenemos que verlo en ese conjunto. No podemos hacerlo con cosas separadas, porque todo va a influir sobre todo lo demás. Aquí tenemos un montón de efectos físicos y el año en que se descubren en tejidos vivos. En el 45, la pieza electricidad que os comentaba. En el 71, en el 94, se detectan plasmas en tejidos vivos. El plasma es un gas que ha perdido electrones. En el 84, el efecto Josephson y superfluorescencia. En el 90, el efecto Hall. En el 90 también los fonones, que son vibraciones de muchas moléculas a la vez. Entrelazamiento a la fotosíntesis. En el 2012, efecto xenón. En aves, en la visión de las aves. Bien. Pues entonces, vamos a hacer alguna práctica más. ¿Podemos detectar los campos de cosas? ¿Cómo nos afectan? Vamos a verlo. Si tenéis una moneda, sacadla. Si no tenéis una moneda, coge un billete. O por gustos, cada uno que coja lo que quiera. Bien. Para facilitar las sensaciones, no sería necesario frotar. Simplemente con colocar las manos nos bastaría. Pero, para facilitarlo, de nuevo, frotamos las manos. Acudimos. Colocamos la moneda en una de nuestras manos y la otra encima. Sin que lleguen a tocarse. ¿Vale? Porque si tocamos, la percepción del tacto está enturbiando la otra. Y hasta que no dominemos bien la percepción nueva, es más fácil si no tocamos. Y observamos que sentimos con esa moneda colocada ahí. Y puede venir mucha información, no solo la sensación de las manos. Y también mi cuerpo puede cambiar. O lo mismo me vienen pensamientos, emociones, imágenes. Lo mismo ahí puedo descubrir cómo me sienta a mí el dinero. Si no me produce muy buena sensación, pues puedo preguntarme cómo me va a mí con el dinero en la vida. Si queréis ver la diferencia, dejad la moneda, volvéis a colocar las manos en la misma posición. Y observáis qué sentís ahora, qué notáis. A ver qué diferencia es. Volvéis a colocar la moneda y comprobáis otra vez. ¿Alguien quiere comentar el ejercicio? A mí me entra un sueño. ¿Te entra sueño? Que tú no veas. Me debe costar un montón para dar un duro al lado. Pero un montón. Puede ser. Puede ser, puede ser. Cuando nos viene sueño así de golpe, suele tener que ver con resistencias. Con no quiero sentir esto. Entonces, si me quedo dormido, ya está. No hay nada más. Mucho, mucho sueño. O sea, que practico más. Porque no es una clara... Claro, claro. Ahí habría que empezar a soltar las sensaciones negativas para despejar el camino hacia el dinero. Porque si no, cuando tenemos sensaciones negativas, tendemos a huir de eso que nos provoca una sensación negativa. Bien, pues si es el dinero, no vamos a dejar que se nos acerque mucho, ¿no? Vale. Muy bien. ¿Queréis comentar algo más? A mí me cuesta respirar cuando tengo la mano. Mucho más. ¿El dinero te agobia? Pues no sé. Sé que sí. Si piensas en tener mucho dinero o que falte dinero, ¿cómo reacciona tu cuerpo? Si pienso en que me falte dinero, me agobia. Te agobia. ¿Es sensación parecida a lo que estás notando ahí? Esta es más física. Esta es más... Esta es física. Vale. ¿Y cuándo he visto la moneda, he visto un pub? ¿Un? Un pub. Un pub. Un pub. Un pub. Un pub inglés. Sí. Porque he visto la moneda y es de marca. Ah. Bueno. No sé. Pero el de ahora está. Aquí hay que abrirse a las percepciones. Exactamente. No descartar nada. Muy bien. Bueno. Vamos a ver qué más juegos tenemos por aquí. Dar y recibir. Este también es un juego interesante. Este juego lo podemos hacer en parejas. ¿Vale? Vamos a colocar las manos. Una con la palma hacia abajo. La derecha. Que si no eres zurdo, la derecha en teoría es la mano de la acción, la que debería dar. Y la izquierda está hacia arriba, que es la postura de recibir. Y la izquierda es la postura de recoger. ¿Bien? Entonces, nos vamos a poner en parejas y vamos a colocar la mano una encima de la otra. Del compañero. Sí, sí. Si queréis frotar. Y activar mejor. ¿Bien? La izquierda tiene que mirar hacia arriba y la derecha mira hacia abajo. Eso es. Y entonces, una mano. Colocas la otra aquí. ¿Bien? Las dos separadas. Así. Separadas. Ahí. Eso. ¿Se puede hacer más? Sí, sí. Podríais hacer un círculo. Perfecto. El ejercicio va a durar dos minutos. ¿Bien? Tiene que durar tanto para que nos demos cuenta de qué pasa cuando yo empiezo a dar, cuando yo empiezo a recibir y si sigo dando y recibiendo. Porque puede haber cambios. Porque puede haber cambios, ¿vale? Yo de primera puedo dar bien, pero luego lo mismo me canso. ¿Bien? Sí, pero sin tocar. Exacto, sin tocar. Para no tapar sensaciones. ¿La derecha? ¿La nota? Si no tocáis, si no tocáis, si no tocáis mejor, porque así las sensaciones son más claras. Y una mano arriba y otra abajo, porque si no ahí estás dando tú con las dos. Ahí, eso es. Mantenemos en silencio para permitir que centrarnos bien. ¿Vale? Yo os cuento los dos minutos. Estad atentos a los cambios porque van a aparecer. Muy bien. Pues ahora si queréis podemos comentar un poco qué ha pasado. ¿Qué ha pasado cuando hemos empezado? ¿Qué ha pasado a la mitad? ¿Qué ha pasado al final? ¿Se mantenía la sensación continua? ¿Sí? O sea, no había ningún problema, era un ciclo. Yo un ámbito al final cambio de ocho horas, ¿eh? Y un bajo al final. Al final, sí. Bien, bien. Son sensaciones de cada uno. O sea, que... O sea, la fuerza del principio al final y no la teníamos. Conscientemente tocada. Entonces, a ver, estoy manteniendo también. Bien. Porque... Comento cosas que suelen suceder. Si... Estamos equilibrados en el tema de dar y recibir, lo normal es que se produzca como un bucle. Entonces, lo mismo que doy, recibo. Es una sensación como equilibrada. Hay veces que mi mano da mucho. Y esta mano rechaza recibir. Es como que se monta aquí una bola de energía y no... La energía no entra. ¿Bien? Porque yo solo estoy acostumbrado a dar. No recibo. No me permito recibir. O hay veces en que doy mucho de primeras y luego ya se seca. Y para. ¿Vale? Esto ya... Mucho calor al principio. Mucha sensación. Y luego ya... Como que no. O puede venir... Que si yo no... Si no noto que aquí se reciba, pues por aquí empieza a cambiar también. La sensación. ¿Vale? Luego, estamos dándonos cuenta de cómo es también... Ese ciclo de dar y recibir en mi vida. Con este ejercicio me puedo dar cuenta de... Energéticamente... ¿De dónde vienen mis problemas? Si yo solo doy. Si solo recibo. Si hay algún tipo de conflicto. ¿Vale? Muy bien. Seguimos jugando. Este ejercicio... Casi mejor si lo hacemos de pie. ¿Vale? A ver si cabéis. Bien. Nos ponemos de pie y nos ponemos mirando al compañero. El cuerpo... Os he hecho el lío porque primero lo tengo que explicar. O sea, que mejor sentaros y ahora... Perdón. Primero nos enteramos. A ver. El cuerpo tiene centros energéticos potentes. Si lo miramos desde el punto de vista occidental... Bien. Esos serían las zonas donde hay glándulas de hormonas. Bien. Las hormonas son los paquetes de moléculas que activan el cuerpo. Que le dan energía o que le dicen que tiene que funcionar de otra manera. Por tanto, tendríamos diferentes zonas hormonales o glándulas hormonales a lo largo de nuestro cuerpo. En el cerebro tendríamos la epífisis y la hipófisis que son la pineal y la otra... Si me echas una mano... Pituitaria. Pituitaria. ¿Vale? Aquí... ¿Qué glándula tenemos? La tiroides. ¿Aquí? El timo. El timo. Ahí está. Y aquí... Pancas suprarrenales. Si miramos por detrás... Pancas suprarrenales. Van las suprarrenales. Bien. Por esta zona hay algo que nos perdemos. Pero es que en esta zona podemos diferenciar entre hombres y mujeres. ¿Las mujeres por aquí qué tienen? O varios. ¿Y los hombres por aquí qué tienen? Estirón. Bien. Luego habría como siete zonas diferentes con cargas energéticas diferentes. Que estarían gobernadas por esas glándulas. Bien. Si nosotros llevamos la atención a cada una de esas zonas, nos imaginamos una banda y sentimos solo esa banda, estamos entrando en contacto con la energía de esa zona. Y al entrar en contacto con la energía de esa zona, se produce un cambio interno de sensaciones. El ejercicio se basa en... Yo llevo mi atención primero a la zona del primer chakra, que sería la base de la pelvis, y me imagino una zona como una banda alrededor. Y siento esa zona, solo esa zona. Miro a la persona que tengo delante, y mientras tengo mi atención aquí, me pregunto mentalmente, ¿qué necesita? Y dejo que venga la respuesta y las sensaciones. No intercambio la información, es para mí. Para darme cuenta yo. Bien. Subo a la zona donde estarían los ovarios. Y de nuevo, entro en contacto con esa banda. Miro a la persona que tengo delante, y vuelvo a preguntarme, ¿qué necesita? Y el mismo ejercicio lo hago con la zona del estómago, las suprarrenales, la zona del corazón, el cuello, el tercer ojo, y la corona. ¿Vale? Hacemos el ejercicio en silencio para entrar en contacto bien con esas sensaciones y permitir que vengan esas respuestas, esos mensajes y las emociones, y al final compartimos. ¿Vale? Venga, a ver qué tal. Podéis hacerlo con los tres. ¿Vas cambiando de una a otra como tú quieras? ¿Vale? Si es hombre o mujer, cambiamos en la posición. No, no, haces todas las posiciones. Vamos cambiando. O sea, primero a nuestra bola. Bueno, si queréis os dirijo yo. ¿Vale? Vale. Pues entonces voy dirigiendo. Lleva vuestra atención a la zona de la base de la pelvis. ¿Bien? Como una banda de 10 centímetros. ¿Había que mirar a la persona? Sí, de la pelvis propia. ¿Cómo se va? Sí. Ojos abiertos porque tienes que mirarle al otro. A la cara. Llevas tu atención a la zona de la base de la pelvis, una zona de 10 centímetros de ancho, como si tuviese una banda de goma ahí, que me está marcando eso. Y siento esa zona. Me hago consciente de qué hay ahí. Manteniendo esa sensación, miro la cara de la persona que tengo delante y me pregunto ¿qué necesita? Y dejo que me vengan pensamientos, emociones, sensaciones. Muy bien. Subimos y como una banda, dos o tres dedos debajo del ombligo, ponemos esa banda a nuestro alrededor y vamos a hacernos conscientes de cómo se siente esa zona. Una vez lo tengo claro, abro los ojos, miro a la persona que tengo delante y me pregunto mentalmente ¿qué necesita? Vuelvo a subir esa banda, la coloco en mi zona del estómago recorriendo todo el contorno y siento esa zona. Una vez lo tengo claro, miro de nuevo a la persona que tengo delante y me pregunto mentalmente ¿qué necesita? seguimos avanzando. Zona del timo, corazón pongo una banda y siento ¿qué tengo ahí? Abrimos los ojos y volvemos a hacer la misma pregunta ¿qué necesita? avanzamos un poco más y nos hacemos conscientes de nuestra garganta, nuestro cuello. ¿cómo se siente? Cuando lo tenga claro, abro los ojos ¿qué necesita? vamos un poco más arriba y justo la línea encima de las cejas llevamos nuestra atención a esa zona de nuestro cráneo y sentimos cuando lo tenga claro abro los ojos ¿qué necesita? ¿qué necesita? y por último llevamos nuestra atención a la parte superior del cráneo observamos nuestra atención observo cómo se siente atentamente y cuando lo sienta abro los ojos y pregunto y pregunto ¿qué necesita? muy bien muy bien os dejo un tiempo para compartir la experiencia con el compañero observar observar siempre que es mi interpretación cuando yo hago esa pregunta es lo que yo percibo no tiene por qué ser la realidad pero puede ser que coincidan cosas ¿te cuento lo que me ha salido? o sea que si queréis podéis compartir si queréis compartir algo con los demás alguna experiencia sorpresa comentario que tengáis ¿no te han venido palabras a tu mente? o imágenes sensación en tu cuerpo ¿cuándo? en mi cuerpo cuando me contestaba en mi zona si en mi cuerpo trataba de buscar en mi cárcel trataba de buscar pero no ahí está ahí está chicos continuamos que si no no acabamos hoy venga cuando 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 hacemos un ejercicio de este estilo ¿bien? no hay que buscar porque buscar bloquea la percepción ¿vale? buscar pone filtros entonces todo lo que no coincida con el filtro se descarta antes de que te hagas consciente entonces es hacer la pregunta y la locura que venga no te la cuestionas ¿vale? eso es la clave para acceder a esas sensaciones ¿vale? bueno ¿quiere alguien comentar algo? o continuamos tenemos más ejercicios bueno pues vamos a ver qué pasa esta vez es un ejercicio individual si nos imaginamos a una persona con la que tenemos un conflicto delante y observamos esa persona desde los diferentes centros energéticos ¿cuál es nuestra percepción con él? o ¿cómo cambia el diálogo que tengo con él? ¿bien? entonces el ejercicio será volvemos a llevar nuestra atención al primer chakra y empezamos un diálogo y empezamos un diálogo con esa persona que tenemos delante con la que tenemos un conflicto después subiremos al segundo chakra y seguiremos ese diálogo tercero cuarto quinto sexto séptimo y vamos viendo qué cambia ¿vale? pues como queráis hacerlo podéis hacer sentados si lleváis bien la atención no hay ningún problema si os queréis poner de pie como queráis ¿con los ojos cerrados? sí, en este caso con los ojos cerrados porque estás imaginando a esa persona delante te va a facilitar el proceso ¿bien? volvamos allá lo primero es buscamos a esa persona nos la imaginamos delante y ahora llevamos nuestra atención al primer chakra a la zona baja de la pelvis una vez sea consciente de que siento ahí miro a esa imagen que tengo delante y empiezo a dialogar con ella mantengo mi atención en el primer chakra mientras dialogo si nos viene alguna emoción fuerte podemos respirar hondo llenarnos los pulmones y vaciar muy bien llevamos la atención ahora al segundo chakra la zona por debajo del ombligo llevo toda mi atención ahí para hacerme consciente de que hay en esa zona y vuelvo a entrar en contacto con esa figura sigo el diálogo mientras mantengo mi atención en el segundo chakra la zona ¿Cómo se dan? ya ¿Cómo se dan? y se dan? Acordaros de mantener una respiración, que no se bloquee. Muy bien, vamos ahora al tercer chakra, zona del estómago, esa banda que me recorre todo el cuerpo, adelante y atrás. Pongo toda mi atención ahí, me olvido del personaje, solo llevo la atención al cuerpo, esa zona. Y manteniendo esa atención vuelvo a poner a ese personaje delante y continúo el diálogo. Mantengo una respiración amplia. Lleno bien los pulmones y vacío para permitir que la energía pueda fluir. Y vamos a llevar ahora la atención a la respiración. La zona del corazón, del timo. Si queremos poner las manos también nos ayuda a centrarnos en esa zona. Siento que hay debajo de mis manos o en esa banda. En estos momentos solo existe mi cuerpo físico. Siento lo que noto ahí. Vuelvo a poner al personaje delante y continuamos dialogando. Seguido. No. 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 Gracias. Llevamos la atención ahora al cuello. Intento fijarme solo en el físico, cómo siento mi cuello, mi garganta. Y cuando lo tenga claro vuelvo a poner a ese personaje delante y continúo dialogando. Acordaros de mantener la respiración. Y llevamos ahora la atención a esa zona encima de las cejas. ¿Cómo siento yo esa banda alrededor de mi cabeza? Y manteniendo la atención en ese punto volvemos a reanudar. No. 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 la tensión a la zona de la corona. Y dejamos que continúe el diálogo con ese personaje. Muy bien, ya hemos finalizado el recorrido. ¿Queréis comentar algo? ¿El cambio de sensaciones según va la tensión? Para mí ha sido el diálogo muy objetivo en el primer chakra. Objetivo, casi frío, muy analítico. Y a medida que va subiendo, especialmente en chakra del corazón, he argumentado con la persona las partes más emotivas de por qué yo estoy bien desconfondida con la situación. Y aquí más arriba, asumiendo que ya todo lo anterior estaba expuesto y había puesto mi parte emotiva, ha sido un tema de exponerlo y empezar a tomar decisión y liberar. Es lo que yo siento. Muy bien. El chakra, el segundo chakra, me ha costado más. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Habéis notado las diferencias por lo menos? Sí. Diferentes puntos, ¿no? Normalmente cuando estás en la zona del corazón es como que se produce un diálogo mucho más calmado. Es como un diálogo más amoroso. Luego puede servir como ayuda puntual. Si estoy notando que no van bien las cosas con alguien, si llevo mi atención a esta zona, empiezo a cambiar esa percepción, esa sensación y el diálogo puede cambiar también. Puede mejorar. ¿Vale? ¿Vale? Bien. Otro juego. En parejas. En este juego lo que se trata es en sentir diferentes zonas del cuerpo, de nuevo los chakras, y avanzar muy lentamente, porque tenemos muy poco espacio, ¿vale? Muy lentamente hacia el otro mientras yo estoy centrado en esa zona, ¿vale? Lo vamos a hacer simplemente con tres chakras, ¿vale? Porque si no, no nos va a dar tiempo porque tenemos que cambiar luego de papeles. Vamos a coger el primer chakra, el segundo, digo, el tercero, y el tercero. ¿El del estómago? Sí. El primero, el base, el del estómago y el del tercer ojo. ¿Vale? Y a ver qué sensaciones producimos en el otro. Uno se queda de pie y cierra los ojos, ese no se mueve. Y el otro es el que se centra en la zona del chakra, la siente, y cuando la siente bien es cuando empieza a avanzar hacia la otra persona. Lentamente, para permitirle sentir al otro. Ah, el otro es el que tiene que sentir. El otro es el que tiene que sentir, ¿vale? Cuando hayamos acabado con los tres chakras, cambiamos de papeles y volvemos a hacerlo. ¿Y el que está parado mantiene los ojos cerrados todo el tiempo? Sí, el que está parado mantiene los ojos cerrados porque tiene que percibir sus sensaciones como cambian. ¿Vale? Os voy guiando. ¿Estás focalizando en el demás? No, no, no. El que observa, nada. ¿Y los cambia de chakra? Sí. Sí, sí, claro. Vuelves a darle la distancia y volvemos a avanzar. ¿Vale? Yo os voy guiando. Pues ahí lo vamos a tener un poco complicado, sí. Os voy dirigiendo. Podéis hacerlo con una en medio y acercándoos por los dos lados. ¿Vale? Ponéis una en medio y os acercáis dos. A ver si la que está en medio es capaz de sentir diferentes sensaciones por un lado o por otro. Como la que está en medio y acercándoos por otro lado. ¿Vale? Por eso, a dos manos. Bien. El que se va a quedar quieto que decida a la pareja quién va a ser. Ahora mismo. Pero no te pegues para atrás. ¿Vale? ¿Lo tenemos claro? ¿Sí? El que se queda quieto cierra los ojos. Y lo único que tiene que hacer es sentir su cuerpo. Nada más. No busca nada. El otro. El que va a avanzar. Lleva toda su atención a la zona baja de la pelvis. Primer chakra. Toda la atención. Hasta que no la sienta claramente, no avanza. Cuando la sienta, va avanzando con pasos muy lentos, pequeños. Manteniendo toda la atención en el primer chakra. Avanzar con los ojos abiertos para no chocar. Y quedaros como a un palmo de la persona. Si ya habéis llegado, volvéis atrás. Al punto en el que empezasteis. Y esta vez llevamos la atención a la zona del estómago a esa banda. Que va del frente a la espalda. Toda la atención. Hasta que no la sienta claramente, no avanzo. En el momento en que lo tenga claro, empiezo a caminar. Pasos cortos, despacio. Siempre sintiendo esa zona. Nos acercamos hasta que dará un palmo. Y volvemos atrás. Y volvemos atrás. Llevamos ahora la atención al tercer ojo. Esa zona encima de las cejas. Esa banda que me recorre la cabeza. Llevo toda la atención. Cuando tenga clara la sensación, avanzo. Llevo toda la atención. Las rocasnas. La corrija. La corrija. Llevo. Muy bien, volvemos atrás y cambiamos los papeles. La persona que va a observar ahora, cierra los ojos, llevamos la atención, primer chakra, no nos movemos hasta que no nos hagamos plenamente conscientes de qué sentimos en esa zona. En cuanto lo tenga claro, avanzo despacio, pasos cortos, manteniendo la atención en ese punto. Ojos abiertos para no chocar. Nos quedamos a un palmo. Y retrocedemos. Volvemos al punto donde iniciamos. Llevamos esta vez la atención al tercer chakra, zona del estómago, una banda que nos rodea al cuerpo. Atención completa a esa zona. Cuando la sienta claramente, avanzo. Encuentro. Encuentro. Ahora, la sienta claramente. ¿Qué es la atención al tercer chakra? Muy bien, volvemos atrás y vamos al último punto, esa zona encima de nuestras cejas, llevamos la atención, cuando sintamos claramente avanzamos. Muy bien, habéis acabado el ejercicio, si queréis comentarlo entre vosotros. Continuamos, seguimos un poquito más. Estos ejercicios son interesantes porque si yo me hago consciente de cuál es el ejercicio, cómo reacciona mi cuerpo cuando estoy focalizado en cada uno de esos puntos, dependiendo de los problemas que yo tenga en mi cuerpo, mi atención va a estar en unos puntos o en otros. Entonces, si yo siempre estoy focalizado en una zona que me hace sentir de una manera como más rabiosa, mis reacciones van a ser de esa manera. Luego, o resuelvo lo que tengo en esa zona o tengo que hacer el esfuerzo de llevar mi atención a otra, que me permita tener una interacción más armónica con los demás. Muy bien, seguimos con un poquito más de información. Robert O. Baker fue un investigador que empezó su carrera ya por los 50 hasta los 70, 80 y lo que descubrió fue que existe en el sistema nervioso dos vías de comunicación. Por un lado tenemos las neuronas que transfieren información a pulsos, como si fuesen ordenadores, pero las neuronas están recubiertas por otras células y esas células también tienen un campo electromagnético que se transmite y es un campo continuo. Ese sistema sería el sistema nervioso más arcaico y es en el que en animales primitivos, como pueden ser los anfibios, por ejemplo las salamandras, les permite regenerar. Les cortas un miembro, se forma una diferencia de potencial en el corte, que se llama el potencial de herida o de lesión, y mientras se mantiene ese potencial, las células se desdiferencian, vuelven a ser células madre y a partir de ahí reconstruyen el miembro completo. Pero se tiene que mantener ese campo eléctrico y tiene que permitirse esa variación. Nosotros los humanos todavía tenemos restos de esa capacidad, los niños menores de 11 años, si se cortan desde esta articulación hacia adelante el dedo, si no se cierra, el dedo recupera y vuelve a salir entero, aunque se haya llevado la uña, sí, hasta los 11. El problema es, no podemos regenerar más, porque como nos hemos llevado todas las neuronas al cerebro, la información que necesitan las células en la zona de la herida no es la necesaria. Mientras que en las salamandras las neuronas están más repartidas y sí reciben más información. Pero eso, oye, es una vía de investigación, porque si eres capaz de dar la información que falta en ese punto, podría haber una capacidad de regeneración. Bien, pues este sistema perineural, es decir, esas células que corren rodeando a las neuronas, es sensible a los campos magnéticos, tiene el efecto Hall cuántico, detecta pequeños campos magnéticos a través de esas corrientes eléctricas que puede conducir. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos detectar el campo magnético de otras personas y, a través de nuestras manos, podemos sentir cómo es el campo magnético del otro. Vamos a hacer un ejercicio. De nuevo, nos ponemos de pie y lo que vamos a hacer es... Uno va a explorar y el otro es el explorado. Decidís quién es quién y lo que vais a hacer es ir pasando las manos lentamente sin tocar alrededor de la persona para ver las sensaciones, cómo cambian. Exactamente, ¿bien? Si necesitáis activar más las manos, frotadlas, sacudís, haced lo de antes, ¿vale? Como queráis vosotras. O la que se quedó antes sin hacerlo, pues que se ponga en medio y las otras dos chequean. Podéis separar las manos bastante para comprobar qué pasa si las junto, si detecto lo mismo o si las separo. Cambiamos de papeles. Espérate, lo hacemos al final, ¿vale? Frotamos de nuevo las manos, sacudimos y a ver qué sentimos ahora. Explorad un poco, acercando, separando las manos para ver qué sensaciones cambian. Muy bien. Nos sentamos, había una pregunta y comentamos ahora, ¿vale? Bueno, tú pregúntame y luego vemos. Dime. Perdón. Chicos, una pregunta. Sí. Mediante a los asuntos, los más difíciles que los eléctricos. Se supone que hay un, teóricamente, que hay en nuestro cuerpo que es capaz de percibir el campo magnético más que los receptores que construimos para detectarlos. Sí. El cuerpo ha tenido miles de millones de años para utilizar todos los efectos que puede para funcionar. De hecho, el cuerpo sin cuántica no existía. Existe porque hay efectos cuánticos. Si no, no podría explicarse. Tenéis en la web, en el canal de YouTube, una conferencia que deis sobre el agua. De los efectos cuánticos que tiene el agua que son imprescindibles para que exista la vida. ¿Vale? Si quieres ampliar un poco lo tienes por allí. Muy bien. Pues nada, podéis comentar. A ver qué habéis sentido. Recordad, una cosa es lo que yo sienta y otra cosa es lo que significa. ¿Vale? Entonces, lo que comentamos son sensaciones. A ver qué podemos compartir. Seguimos, que todavía nos quedan un par de prácticas, ¿vale? Muy bien. Bueno, hemos visto que nuestros cuerpos utilizan estos campos electromagnéticos. Pero, nosotros estamos viviendo en la Tierra. Y la Tierra tiene campos electromagnéticos también. ¿Eso tiene alguna influencia sobre nosotros? La Tierra tiene campos electromagnéticos propios y eso nos va a afectar. De hecho, la vida está adaptada a vivir en la Tierra con esos campos electromagnéticos. Los emplea para poder vivir. Uno de los campos electromagnéticos de la Tierra es el campo magnético fijo. De hecho, es imprescindible porque es el campo que nos aísla de los rayos cósmicos. Es el que es capaz de dispersarlos. En tal caso, pueden entrar por los polos y ahí se forman las auroras. Y nos está protegiendo de toda esa radiación ionizante que lo que haría sería deteriorar los tejidos del cuerpo. ¿Bien? Eso por un lado. Tenemos ese campo magnético permanente. Pero luego existe otro campo electromagnético que se forma entre la superficie de la Tierra y la ionosfera que es una capa de la atmósfera que empleamos nosotros para hacer rebotar las señales de radio y que puedan llegar mucho más lejos. ¿Bien? Pues, en esa zona quedan atrapadas todos los campos electromagnéticos que se puedan generar en la Tierra. Entre ellos los que se producen por las tormentas, por los rayos y otros efectos. al final lo que va a ocurrir es que esa onda queda atrapada en el interior de esa cavidad y solo pueden haber solo pueden existir dentro de esa cavidad determinadas frecuencias porque si no se anulan interfieren destructivamente. Esas frecuencias son estas 7,83 más o menos ahora os explico 14, 20, 26 eso es una frecuencia no estable porque esta cavidad depende de la superficie terrestre luego si está más elevada también está cambiando esa frecuencia y de la ionosfera si estamos bajo una tormenta solar hay mayor presión en la atmósfera y la ionosfera va a bajar. ¿Bien? Luego todo eso son campos electromagnéticos oscilantes que están más o menos en esas frecuencias pero pueden subir, bajar o incluso llegar a desaparecer en algún momento. El campo magnético terrestre del que hablábamos antes el permanente también tiene sus ciclos y a lo largo de la historia de la Tierra ha variado y se puede eso se puede identificar porque en los restos geológicos hay rocas magnéticas que han quedado orientadas de una manera o de otra. Luego ahí la Tierra también tiene sus ciclos pero sobre todo el que se ve alterado por eventos externos a la Tierra es las frecuencias que quedan atrapadas en la cavidad de la ionosfera que se llaman frecuencias Schumann luego todo lo que ocurre en el Sol afecta a la Tierra porque está haciendo que esas frecuencias varíen y esas frecuencias tienen un efecto sobre los cuerpos lo vamos a ver ahora nuestro cerebro también genera frecuencias dependiendo nuestro estado de actividad vamos a tener unas frecuencias dominantes en el cerebro u otras se les han dado estos nombres y si vamos desde la más lenta a las más rápidas empezaremos por las frecuencias delta que son las que tenemos en sueño profundo 0,5 ciclos por segundo hasta 4 luego tenemos las frecuencias theta que van de 4 a 7 y que están relacionadas con la creatividad y esos momentos en que te quedas medio dormido medio no en que tu mente es como más intuitiva luego tenemos la banda alfa la banda alfa va de 7 a 14 hercios más o menos y es la que consigues cuando cierras los ojos te relajas un poco esto sería una relajación más profunda la theta luego tenemos la beta frecuencias beta que este es el estado en el que estamos despiertos estamos alerta y por encima tenemos más frecuencias que serían como estados alterados de conciencia incluso tendríamos un hiper gamma que va por encima de los 200 hercios o incluso sanadores se han llegado a detectar hasta 8000 hercios ya eso son otras cosas bien todas esas frecuencias en el cerebro sirven para coordinar el trabajo de las neuronas es como que tienen un un compás en el que moverse una referencia ¿vale? y si esa referencia es muy rápida puedes hacer muchas cosas y muy lenta podrás hacer menos cosas pero además tienen otra otra consecuencia sobre los tejidos del cuerpo los tejidos del cuerpo se ven favorecidos en su regeneración si están sometidos a una frecuencia determinada por ejemplo si te sometes a una frecuencia de 2 hercios empiezas a estimular la regeneración de los nervios y hay experimentos en los que se se les ha puesto a personas que tenían o a una vamos el experimento es una persona que tenía cortado la médula espinal por lo tanto no podía mover las piernas no tenía sensibilidad se le ha colocado un aparato eléctrico que generaba una frecuencia de 2 hercios al cabo de unas semanas esa persona tenía sensibilidad y podía controlar esfínteres lo que significa que ha tenido que haber una reconexión de las neuronas bien 2 hercios estos 2 hercios solo se producen en el cerebro o principalmente serían dominantes cuando estamos en un sueño muy profundo ¿qué ocurre con los animales cuando tienen un accidente? intentan dormir todo lo que pueden se aletargan porque necesitan estas frecuencias para poder activar esas células esa regeneración ¿bien? 7 hercios que sería la dominante Schumann y la de la la que estaría en el límite entre las ondas alfa y las ondas esteta pues mejoran el crecimiento de los huesos los 10 hercios ligamentos los 15-20 capilares formación de capilares ¿bien? luego cada una de las frecuencias que tiene el cuerpo o que puede generar el cuerpo afectan a un tipo de células o a otras esto que veis aquí sería un registro de las ondas cerebrales de una persona como veis realmente hay un barrido es decir no está emitiendo una única frecuencia sino que tienes muchas pero dependiendo de tu estado vas a tener una concentración mayor en una banda o en otra ¿eso que sería lo largo de una noche por ejemplo? no, no, no en el día no, esto sería yo creo que esto es de pocos segundos es decir tú vas el cerebro va haciendo como un barrido va fluctuando pero tiene como una mayor densidad de frecuencias en un punto o sea que puedes estar sanando o estando claro cuanto más bajo tengas esas frecuencias es decir cuanto más relajado estés vas mejor porque estás en este punto en vez de irte hacia los que no sanan los tejidos críticos ¿vale? si juntamos toda esta información lo que obtenemos es lo siguiente el campo magnético terrestre junto con el campo Schumann lo que producen es una resonancia magnética en el cerebro tienes un campo magnético estático más otro que cambia eso hace que las moléculas en el cerebro puedan entrar en una resonancia ¿bien? 7 hercios si mi cerebro está generando esas frecuencias a través a través del sistema perineural de esas células que recubrían a las neuronas esas frecuencias se están transmitiendo y mis manos son la zona del cuerpo con una mayor densidad de nervios ¿bien? luego todo lo que estás generando en tu cerebro lo estás pasando a través de tus manos y lo puedes emitir ¿bien? ¿qué pasa si mi cerebro se sincroniza con esto? que las ondas entran en resonancia y cuando dos circuitos entran en resonancia puedes aprovechar la energía del otro circuito luego coges la energía del campo terrestre y potencias la tuya con lo que haces tu señal mucho más fuerte ¿vale? ¿qué ocurre si se para la frecuencia Schumann? que puede suceder por efectos de vientos solares y tal pues que los sanadores en ese momento no funcionan o no funcionan a la potencia que normalmente funciona ¿vale? porque sincronizarte a esto es algo que tienes que entrenar o que intuitivamente sabes cómo hacer por eso dentro de los sanadores que ponen manos hay sanadores mucho más potentes porque son capaces de acercarse aquí y coger esa fuerza esa energía ¿vale? y otros que no que tienen que entrenar para poder sincronizar ¿vale? ¿me he explicado? sí ¿queda claro? sí bien ¿cómo afecta esas frecuencias que ya vemos que se pueden pasar por las manos y tal en el proceso de sanación? cuando una herida no sana lo que significa es que las señales de coordinación con el resto del cuerpo no se están recibiendo ¿bien? cuando tenemos un corte una inflamación todas esas señales que se transmiten a través del tejido nervioso no llegan o se reduce su potencia lo que veíamos al principio de las inflamaciones el necrosamiento de tejidos por tanto si yo acerco un tejido sano a un tejido dañado le estoy pasando la información que no le llega y por tanto estimulo a ese tejido a que empiece a funcionar de la manera correcta ¿bien? esta sería la explicación de por qué funciona la imposición de manos pues vamos a hacer una práctica ¿bien? buscamos en el cuerpo algún punto que tengamos de tensión dolor alguna cosa rara ¿bien? y lo siguiente frotar las manos ¿somos conscientes ya del punto donde vamos a poner la mano? ¿sí? vale cogemos uno cogemos uno frotamos sacudimos buscamos la sensación en cuanto la tengamos vamos a colocar la mano sin tocar encima de ese punto y sentimos simplemente sentimos que cambia en esa zona que está dañada ¿eh? sí no es importante aprovecha aprovecha la clave está en mantener la tensión en sentir la zona en tensión la sensación en la mano y dejarse sorprender por el cambio no buscamos que cambie buscamos sorprendernos no perdernos el cambio muy atentos bueno cada uno va a necesitar su tiempo pero lo importante es yo necesitaré menos tiempo si logro llevar el funcionamiento de mi cerebro a sincronizarse con esa frecuencia externa ¿vale? lo que requiere práctica luego vamos a ver os voy a recomendar un un libro que para mí es de los mejores para hacer ese tipo de prácticas y conseguir ese estado ¿vale? pero antes vamos a hacer la última práctica que es sentir a otra persona que no está aquí si los campos electromagnéticos se transmiten hasta el infinito pero nosotros tenemos una capacidad de detectar campos ínfimos no es descartable que yo pueda sentir la energía de otra persona ese estado no hace falta entre la foto y que te lo imagines tu cerebro no distingue es igual para él ¿me hay que pedirle permiso? esta es la gran pregunta yo siempre respondo igual para insultar a alguien le pides permiso entonces ¿por qué para hacer algo bueno se lo pides? pues ya bien si queréis os ponéis de pie porque se siente mucho mejor en el cuerpo ponemos en nuestra mente el nombre de esa persona y observamos cómo cambia el cuerpo cómo quiere cambiar qué quiere hacer lo mismo hay alguna parte que se vuelve débil o quiere tomar una posición diferente los hombros pueden moverse las piernas las sensaciones cambian incluso pueden aparecer emociones nos hacemos conscientes de cualquier cambio que haya en nuestro cuerpo recuerdo si el cuerpo quiere moverse aunque sea muy poco dejarle si quiere tomar una postura coge de esa postura y hacedos conscientes de cómo se puede estar sintiendo esa persona bien pues acabamos el ejercicio podéis sentar si queréis comentar alguna sensación en teoría si esto es lo que está ocurriendo que te estás conectando a esa persona lo que estás permitiendo es que su energía se exprese en tu cuerpo luego si esa persona está desequilibrada el cuerpo tiende a tomar otra postura o no coincide con la tuya bien incluso puede darse casos de si esa persona tiene dañado alguna parte la rodilla tal de repente es como que notas que te falla como falta fuerza es como si estuvieses reproduciendo las sensaciones de esa otra persona en ti la cosa es experimentar probar y contrastar luego preguntar a ver qué ha pasado bien pero si tú ves que esa persona está desequilibrada porque te estás moviendo ¿qué puedes hacer para ayudar ayudarle a equilibrarse? pues ahí entramos ya en la parte de las técnicas de liberación es decir si tú sientes ese desequilibrio en ti tú puedes soltar esa tensión o esas emociones desequilibrantes si aplicas una técnica de relajación estás vaciando tú y la conexión energética con él con la persona ¿vale? luego estás haciendo un trabajo en los dos bueno pues lo que os comentaba antes este libro la curación cuántica lo que pasa es que ha cambiado de nombre muchas veces el sistema es de Frank Kinslow para mí es el sistema más simple que conozco de parar la mente te enseña a parar la mente en tres segundos ¿bien? y ese es el estado que estamos buscando para poder sincronizarnos con esas frecuencias human cuando eres capaz de dejar la mente en blanco tu cuerpo tiende a acoplarse ya no diriges tú ¿vale? para mi recomendación es hay un ejercicio que es importante que es practicar la meditación de la consciencia que lo tenéis en la web en español de curación cuántica son dos meditaciones hay una la consciencia y la puerta ¿bien? la consciencia es una meditación que te va facilitando ese proceso de parar la mente de hacerte consciente de lo que pasa si esto lo practicáis durante 21 días llegáis a generar ese hábito y sois ya capaces de parar la mente muy rápido a partir de que seáis capaces de hacer eso podéis dar un pasito más y es utilizar la triangulación ¿qué sirve para quitarte tensiones del cuerpo o liberar emociones? os lo explica en el libro el libro está por internet o sea que lo podéis encontrar por ahí si buscáis hombre lo podéis comprar en la página Frank Kinslow Frank Kinslow es la curación cuántica la meditación está de la consciencia si la cuenta es como técnica de la consciencia ah vale técnica de la consciencia pura sí en la web de hecho cuando pones descargas hay dos mp3 para bajarte ¿vale? uno es el de la técnica de la puerta y otro el de la consciencia pura creo que es el nombre a ver la puerta es también otro ejercicio muy interesante ¿vale? pero este es el que más te trabaja te sirve para encontrar lo que él llama la emoción que sería como la sensación de paz profunda es una cosa muy sencilla me parece que lo ha practicado mucho bueno yo no la he practicado tanto no es una cosa muy sencilla es una visualización como de 20-25 minutos y bueno pues que te hace aquietar la mente y sentir lo que tienes en el dolor eso es lo bueno es que cuando entras en ese estado y utilizas tus manos se potencia tremendamente lo que vayas a hacer en ese estado es muchísimo más potente eso ahí está estás quitando todos los filtros como no tienes pensamientos toda la información te está llegando sin filtro luego la intuición es como que se expande o sea que os recomiendo los ejercicios de de este hombre Sirio creo que es bueno si pones Frank Kingslow tiene 4 o 5 en español creo o sea que es fácil encontrarlo no no tiene mucho problema bueno llegamos al final increíblemente son las 8 no me he pasado o sea que que muchas gracias por vuestro tiempo era ese el anterior el de la curación cuántica muchas gracias y nada pues nos veremos por aquí seguro alguna vez más gracias gracias Gracias.